Hola amigos, ¿cómo estáis? Vamos a preguntar si este fin de semana se va a romper ese contacto cero y esa persona se va a comunicar, si no, ¿qué es lo que siente ahora mismo? Vamos a ver, ¿qué hará? ¿qué siente? ¿Qué hará? ¿qué es lo que siente? Vamos a ver, ¿qué va a hacer? Me sale que está dispuesto ya a comunicarse, a moverse, as de oros y el as de copas Me salen los enamorados que ya esos miedos que le impiden moverse ya los está dejando atrás y viene ya dispuesto a decirte lo que siente que ya todo eso que ha pasado lo va a dejar atrás ese sufrimiento lo deja atrás viene a tener esa celebración a celebrar, bueno, a intentar que perdones e intentar parar ya de llevar ese camino de loco que no sabía dónde ir, si tirar para adelante, tirar para atrás y viene a intentar celebrar y avanzar a que le des una nueva oportunidad esa nueva oportunidad sale del mundo esta carta es maravillosa, quiere decir que es una celebración sí o sí, va a haber una oportunidad siempre y cuando le dejes porque a lo mejor te hizo mucho daño tú no quieres volver con esta persona o ya has rehecho tu vida fin de esa etapa de fin de comunicación cambio de etapa ya se acaba esa etapa de tambalearse de un lado para otro ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿lo espero? ¿lo dejo de esperar? ya llega esa templanza esa tranquilidad estamos en un presente ya que va a venir para ofrecerte una estabilidad otra cosa es que tú la quieras que ya digas basta me he cansado de esperar de sufrir y no la quieras aceptar me sale movimiento rápido que se ha cansado de esperar ha dicho ya lo tengo claro o me muevo rápido ya o esta persona la pierdo lo tiene claro o se mueve ya o a esta persona la pierdo viene a ofrecerte el amor no quiere perderte ya ha sufrido bastante lo que tenía que sufrir estos corazones rotos ya dice que hasta aquí que no vale la pena y que si quiere volver contigo va a venir rápido va a luchar sí ¿qué es lo que siente? vamos a ver qué siente si tienes sentimientos sí claro que los tienes si no vendría loco a buscarte o loca vamos a ver qué nos dice el tarot la luna la luna la ha pasado mal lo ha pasado mal pero muy mal muy mal pero mal 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 horrorosamente mal por las malas decisiones que tomó porque lo hizo de mala manera no lo hizo bien no lo hizo bien lo hizo en plan cobarde en plan cobarde por no saber afrontar los sentimientos a lo mejor te dio la espalda cuando más lo necesitabas sí ermitaño te ha estado pensando mucho muchísimo no sabe cómo afrontarlo esa separación no la ha llevado nada bien le ha hecho mucho daño pero ahora viene a luchar a ofrecerte ese nuevo comienzo porque quiere estar contigo se ha dado cuenta que esa situación que quiere estar contigo que lo tiene claro que quiere estar contigo que su vida es al lado tuyo es al lado tuyo que va a luchar contigo que quiere estar darte una estabilidad que quiere formar esa familia contigo quiere formar esa familia contigo quiere esa estabilidad contigo y te la va a venir a ofrecer otra cosa es que tú aceptes o no pero eso es lo que te va a venir a ofrecer si resuena contigo decrétalo y si no déjalo pasar al universo y así ¡Gracias!